Música Música Yetawela jina katahira mayowane Yetawela jina katahira mayowane Kaminu kumuitu kumbala mayowe Kaminu kumuitu kumbala mayowe Kuno tukarya tasilembala kumbi mayowane Kuno tukarya tasilembala kumbi mayowane Música Kiyama yonu kumbama mwale kaya chakulichipanda we Mayowene Kaminu kumbala mayowane Kaminu kumbala mayowane Kumbala mayowane Kumbala mayowane Kumbala mayowane Owe olipa Owe olipa Owe olipa Yetawela jina katahira mayowane Yetawela jina katahira mayowane Kaminu kumbuitu kumbala mayowe Kaminu kumbuitu kumbala mayowe Kino tukarya tasilembala kumbi mayowane Kino tukarya tasilembala kumbi mayowane Música 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 Kaminu kumbuitu kumbala mayowane Chukalole chukalole kwa kekela we Kino ya kucheki mbalama Kaminu kumbuitu kumbala Kaitaitaitaita izenze mbata iwe Chulole kunikoko tia ile Mayowane walilo chani mayowane Kumbula mayowane walilo chani mayowane Kumbula 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 La mayo anewanila chani, mayo anuladila 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 La mayo anewanila chani, mayo anuladila